Un laberinto de cuevas inundadas, con pasadizos extremadamente estrechos y formaciones rocosas ásperas. La subida del nivel del mar los llenó de agua hace miles de años, pero antes también era peligroso entrar aquí. Desde hace 15 años los arqueólogos rastrean signos de vida humana. Las cuevas revelan fogatas, herramientas de piedra y huesos humanos. Lo notable de este sitio es el grado de preservación. Resulta raro en la arqueología encontrar evidencia de actividad humana tan antigua y tan bien conservada. ¿Para qué ingresaba la gente a lugares tan poco acogedores? El descubrimiento de una mina de ocre en las cuevas proporciona una pista. El ocre es un pigmento derivado de la arcilla, proporciona amarillos y rojos, y era muy codiciado por los antiguos pueblos de América. Se usaba para pinturas rupestres y entierros. Los arqueólogos creen que el color era tan apreciado que hace 12.000 años la gente estaba dispuesta a desafiar el peligroso laberinto de las cavernas para conseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!